Bueno, pues parece ser que se ha puesto de moda el, 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 el Dele Alli Challenge, o el Dele Alli Challenge Y tú fíjate que el ser humano ha pasado de inventar la rueda a inventar esto, o sea, es sumamente... Vamos para arriba, que se no te cojones, que vamos para arriba, o sea, no sé hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, no sé hacerlo, no tengo ni idea y por la noche lloro porque no sé hacer este challenge En verdad, parate a pensarlo y es que la humanidad se va a tomar por él Pensabas que iba a decir una blasfemia, ¿verdad? Pues no voy a decir palabrotas en este vídeo, pecador ¿Sabes? Que me cuenta una leyenda que hay por ahí, que si dejas un like a este vídeo y te suscribes al canal Vas a aprender a hacer la gafa rara esta Pero bueno, no importa, hoy vamos a aprender a hacer el challenge este, ¿de acuerdo? Porque parece bastante interesante, está guay, ¿qué va a pasar? Así que mirad, creo que se cogía, que se hacía con el dedo este, se cogía así, ¿de acuerdo? Y luego se hacía así, pep, 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 pep Bueno, mejor vamos a dejarnos de tonterías porque este es un tema muy serio, ¿de acuerdo? Es un tema muy serio, hacer el DLA y Challenge este es un tema súper serio, maldita sea Entonces, yo quiero demostraros primero que fui más allá, ¿de acuerdo? Porque yo subí una foto a Instagram, que por cierto, si no me sigues en Instagram ¿Qué haces que aún no me sigues en Instagram, tío? O sea, subí una foto a Instagram, la cual lo voy a dejar por aquí, ¿de acuerdo? Lo tendréis ahora mismo por aquí, en la cual me ponía el ojo de un Glowdon, de un Pokémon Pero bueno, que sí, que esto es superior al otro, ¿de acuerdo? O sea, mira, con el ojo este que parece que sea ojo mío Pero bueno, que no estaría mal que del Challenge este ya pasásemos al pedorreta Challenge O sea, hacer pedos con las manos, mira Por las noches lloro, por las noches lloro porque no estoy a la santa moda, ¿de acuerdo? No estoy a la santa moda Y no se hace la cosa esa rara que se pone en la maldita gafa esta, ¿vale? Que es que en verdad yo puedo perfectamente coger, evitar, editar el vídeo y ponerme las dos os de Pokémon ahí en las gafas O ponerme dos tetas, o ponerme lo que quiera ahí en las gafas, de verdad O sea, eso queda más profesional Pero, ¿cómo se hace esto, tío? Creo que no es así, ¿de acuerdo? Se supone, se supone, acabo de ver en un vídeo Que tú tienes que coger, poner esto así hacia abajo Y girar el brazo, ¿vale? Que me haga un tirón ¡Oh, loco es esto! Me acaba de pegar un tirón en el brazo Bueno, tened claro que como sigáis la modita esta O sea, básicamente no vamos a llegar a los 50, ¿de acuerdo? Vamos a tener el brazo machacado O sea, para hacer el individual esta, ¿a qué se me ha pasado esto, más o menos? Bueno, es esto así, ¿de acuerdo? Vale, y esto lo giras Espérate que llevo la gafas y me la doy la pringa Y esto te lo pones así Y más o menos, pues se supone que es así Se supone que es así, ¿eh? O sea, es que... Vale, o que ha quedado la humanidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace el doble? Vale, pues si con este no ibas a llegar a los 50 Porque ibas a quedarte sin un brazo Con este vas a tener una artritis en los dedos, hijo mío Que es que madre mía del señor O sea, este no te sale rentable Porque no vas a poder jugar videojuegos directamente cuando lo hagas O sea, ojo, ¿eh? Tenemos que coger el dedo del cabrón, no Es el dedo este, ¿de acuerdo? El, el, este Mira, este no Este, ¿vale? O sea, el que está al lado del meñique Y lo juntamos con este es el grupón O sea, creo que lo he visto así No sé, no tengo ni idea de lo que me va a salir de aquí Se supone que es así Y el dedo del cabrón este Juntarlo con esto, ¿no? Me han dicho que es así Me han comentado que es así ¡Me han comentado! ¡Míralo! Las gafas Mira las gafas ¿Eh, amigo? Es que si no me los sostengo se me cae Porque no me llegan los dedos, tío Ahí más o menos ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Sí que da artritis, sí, hijo mío ¿Te imaginas un chiquillo de los 60 o así Del 1960 o así Que llega y le dice al padre ¡Papa, papa! ¡Mira lo que aprendió en la escuela! Y la hace así Con la gafa, tío Y coge al padre el garrote ¡Madre mía! De enseñar a la que se le haría ahí Brutal, ¿eh? Brutal O sea, hay que, hay que promover por el mundo El pedorreta challenge Porque este, esto Es más profesional que las gafas Las cosas como son Esto ¿Eh? Y yo que me pasé toda mi infancia Haciendo esto con las manos Esto, esto era Esto era la infancia Con el sobaco Pero con el sobaco Ya no sé si me acuerdo de la célula A ver ¿Eh o qué? No me salen ya las pedorretas con el sobaco No me salen, tío Las pedorretas con el sobaco Madre mía Bueno, que sí Que es hora de mi infancia, ¿vale? Así que ahora en serio Vosotros me diréis O sea, primero se puso de moda El, el Dame luz, tío Ahí está Primero se puso de moda El tema del Del baile este De Fortnite Del El que hacían los pocholinos estos De 4, de 8, 9 años Y todo el rollo ahí El baile ese tan sexy así Creo que era algo así Luego se puso de moda Todo el tema de Sí, de salir de la puerta del coche De dejar el coche a la deriva Y ahora vamos a bailar Y a cantar el Algo así creo que era Y ahora se ha puesto de moda El tema del De la cafas Estas raras O sea No sé No sé Quien se Quien se puede aburrir Tanto en la escuela O algo Y se ponen ahí A Es que te imagínate, tío Ahí que Un tío que es cortador De zapatos Ahí en la fábrica Y están ahí Haciendo el cúmulo De zapatos Y dice Juan ¿Qué pasa que no salen los zapatos? Y está Juan ahí No, es que Estoy aquí Que no Que tío Que he descubierto las Américas No te fastidia Yo que sé Así que déjame en los comentarios Si vosotros sabéis hacer La cosa está tan rara ¿De acuerdo? Porque es que la verdad Es que Joder Es que Es jodido, eh O sea Es que me ha pegado un tiro En el brazo Te juro que me ha reventado entero Me estoy viendo que en cero coma Se pone de moda El challenge De meterse el dedo por el culo Y sacarlo por la boca Es que es como ¿What? Pero yo en su tío No diga esas salvajadas, tío Es la verdad Dicho lo dicho Dejad un buen like a este vídeo Suscribiros al canal Si no estoy suscrito Activad la campanita Para que oyen las notificaciones De mis vídeos Y dejadme en los comentarios Si vosotros sabéis hacer también La cosa esta tan rara Que se ha puesto de moda ahora Y dejadme en los comentarios Si queréis más vídeos random De estos en el canal Porque la verdad Es que por lo menos Me echan unas risas Oye, espero que vosotros también Eso sí, yo estoy Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chau